Sofía Castro, la hija mayor de la todavía primera dama de México, le jugó una inocente broma a su hermana, Fernanda Castro y causó gran revuelo en las redes sociales. Al parecer la famosa de 22 años le mandó una fotografía a su hermana, Fernanda Castro, a través de su cuenta de Instagram en la que aparece cuando era tan solo una bebé, con un vestido blanco de cuello redondo, pelo corto, rubio y ondulado así como su gran mirada azul que tanto la caracteriza. Aunque podría parecer una imagen de lo más común, el texto que le envió Sofía a su hermana fue lo que causó risas tanto en Fernanda como entre sus casi 60.000 seguidores. ¿Pareces niño Jesús? Ja 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 ja. Fernanda Castro le respondió a Sofía inmediatamente y tomó una captura de pantalla de la broma para publicarla en su cuenta de Instagram. Una vez más quedó demostrada la increíble relación que tienen las hijas de Angélica Rivera entre ellas. Hace algunos días Sofía Castro decidió abrir su corazón para felicitar a Fernanda Castro por su cumpleaños número 19, expresando el gran amor así como admiración que siente por ella, quien ha sido una de sus confidentes y amigas más importantes en su vida. Celebro tu vida, tu talento y el ser la mejor hermana del mundo. Feliz vuelta al sol. Nunca dejes de volar blue, que vivas eternamente. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas en la vida de las hijas de Angélica Rivera, pues desde que su madre entró a los pinos, como la esposa del todavía presidente Enrique Peña Nieto, se convirtieron en el pan de cada día de la prensa que cuida cada paso que dan. Con información del Instagram de Fernanda Castro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Fawered by Facebook Comments.